¡Suscríbete al canal! Pues ya tenía preparado esta aventura especial, como ya sabéis Alien Isolation Por fin me lo he podido agenciar, tras mucho tiempo que quería verlo a un precio económico Que me lo pudiera permitir y bueno, aprovechando ahora las ofertas navideñas pues me lo he pillado Con el Season Pass por supuesto, que también lo jugaré los DLCs que sean necesarios cuando acabe el juego base Y bueno, ¿por qué lo he traído al canal ahora? Bueno, aparte porque tenía muchas ganas de traer un juego de la saga Alien Pues estuve pensando, pues cuál de ellos Si agenciarme este o algunos que tengo ya en mi biblioteca de juegos de Steam Pero ¿por qué me he decidido con este? Bueno, aparte por el reciente tráiler, el reciente estreno del tráiler de Alien Covenant Que bueno, a mí me parece muy oportuno volver a rejugar este tipo de juegos Después de haber visto el tráiler, pues jugar a este juego de miedo, de terror Pues la verdad es que hace mucha ilusión, la verdad, me hace mucha ilusión Y por qué no he querido traer otros juegos Bueno, tengo el Alien vs Predator Classic 2000 El Alien vs Predator del 2010 Y la verdad es que, si os soy sincero, el Alien vs Predator del 2010 de Sega Desde que Sega compró los derechos y tal Y sacó Alien vs Predator 2010 Y el Colonial Marines El Colonial Marines ha sido un fracaso Que, vamos, yo creo que ni de coña me lo voy a traer al canal Salvo que vosotros me lo pidáis De momento no lo pienso traer Porque me parece una aberración y un insulto a la saga ese juego Que ha sacado Sega Y bueno, no sé, bueno, los estoy poniendo a parir Pero lo tengo en mi biblioteca Lo que pasa es que de aquella me hacía mucha ilusión Lo había comprado a un precio bueno Y nos hemos comido un marrón de consola Un cutrepor acojonante Por decirlo así, gente, acojonante Así que bueno, está pensando en traer un juego de la saga Y qué mejor que este Lo vi a buen precio Ofertas navideñas Y con el trailer reciente de Alien Covenant Y con el hype por las nubes Quería traerlo aquí con vosotros Y como veis, de noche ¿Vale? Espero jugarlo de noche Pero oye, si alguna vez quiero jugarlo por el día Lo jugaré Aunque bueno Ya me dijeron que con las luces apagadas y tal Pero lo importante es que me veáis Así que tiene que ser con la luz encendida Y tengo... Y además yo soy muy asustadizo con estos juegos Yo soy muy asustadizo Son juegos de miedo Como siempre, juegos de mi infancia He crecido con ellos Mi banner de Youtube da prueba de ello Porque son mis criaturas favoritas El Alien y el Predator Como podéis ver en mi banner de Youtube Y en Twitch Pues hace referencia a mi canal Son el símbolo de mi canal Y bueno Así que nada Pues vamos a empezar a jugar, gente Vamos a empezar a jugar al juego Porque la verdad es que me hace mucha ilusión La verdad Me hace mucha ilusión Vamos a ver Jugar Ya he configurado controles Audio, todo eso Pues ahora Vale Jugar al modo superviviente Será Alien Insulation, ¿no? Jugar a la campaña... Ah, vale Jugar a los desafíos De momento modo superviviente no Será la campaña principal Vale Comienza la partida A ver No sé mucho tal De los niveles de dificultad Pero es que difícil Pesadilla Le hemos recomendado para jugar a este juego Difícil A par que aterrador Normal Sigue siendo difícil Pero tal vez sobrevivas Sí que va a ser chungo Y es que difícil Normal Enorme Ajusta la barra deslizable Hasta que casi no veas El logotipo de Sixxon Sixxon Vale Hasta que apenas lo veas Bueno Voy a poner un poco más Lo voy a poner así Por si acaso Por el tema de Youtube y los Vale Entrar, confirmar Si eso es un componente Para hacer un explosivo casero Dejarás de tenerlo Uy Bueno, se me olvida Informe final de la nave comercial Nostromo Informe a la suboficial de vuelo Ripley Los demás miembros de la tripulación Kane Ostia Este es el diálogo del final del octavo pasajero Tío Es el último diálogo del octavo pasajero Ash Y el capitán Dallas Han muerto Y además es la misma que la dobla Es la misma que la dobla La nave y el cargamento han sido destruidos Ostras, que bueno, tío Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas La misma frase Que suerte las patrullas podrán recogerme Ostia Ha informado Ripley Última superviviente de la Nostro Fin del informe Que buen comienzo, tío Con el doblaje original de la película Con Ripley La frase tal cual Tal cual De la primera a la última palabra ¿Cómo me recuerdas a esa última frase Del octavo pasajero, gente? Es la misma La misma Ostras, que los pelos de punta Soy Samuels Trabajo para la compañía Es sobre tu madre Creemos que la hemos encontrado, Amanda Una nave comercial La Nisidora Ha recuperado lo que creemos Es la unidad de registro de vuelo De la Nostromo ¿Dónde? Zeta de Típoli ¿Y qué decía? No lo sabemos La unidad fue llevada a Sebastopol Una estación Es material privado Así que la compañía está interesada En obtenerla lo antes posible Sebastopol es un depósito De suministros de la región Es un puerto franco gestionado Sé lo que es ¿Está todo listo? Hay una nave comercial La Torrents Que sale hacia allí en dos días Vamos a traslazarnos Vamos Mira Ripley Cuando este encargo llegó a mi mesa Leí el historial del caso Sé por qué Estás trabajando en la región En la que desapareció La sigues buscando No es así Me han permitido Ofrecerte un sitio En la Torrents Si decides acompañarnos Hasta que bien se ve Los personajes Que bien se ven Pasar página Eso es que vas, ¿no? Ostras, vaya bueno, gente O sea, es la hija de Ripley Amanda Ostras, es que es acojonante Son los mismos gráficos Lo mismo que la película Usar teclas de movimiento Para caminar Mira, ya tenemos el Tenemos el control Y ya Uf, el sensor La sensibilidad la tengo un poco baja Un momentito La voy a subir Voy a ponerla aquí Vale A ver Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, sí, ¿no? Sí, más o menos A ver Voy a dar un volteo Tío Qué bueno, tío Mira Es que mirad Qué pedazo de gráficos Y las paredes Las paredes Los monitores Es que es lo mismo, tío Mirad Es que las camas Son las mismas Que las del octavo pasajero Claro, es que a ver Por lo que he leído En su tiempo Cuando aún estaba El Insulation En proceso y tal Que los creadores Del juego Habían pedido Todos los de hechos O sea A Riddle Scott O sea Lo que es Toda la banda sonora Como veis Como habéis podido ver En el principio del juego En el menú principal Se escucha la banda sonora original Incluso sonidos del juego Los planos Incluso los planos De Anostromo Para hacer los mismos Gráficos a imagen Y semejanza Es que mirar Y el suelo Mirad el suelo Joder Uy Mirad Estoy de ahí Es que mirad Los reflejos Y marcas en el suelo Ahí Qué pasada Bueno Vamos allá Vamos a conectarnos Explora la torrens Vale Hemos despertado ¿No? Sí ¿Oís eso? Busca esquemas Que te ayuden A crear objetos Con los componentes Que encuentres Vale Ostras Es que Mirad la música Va pasada Vale Aquí ya Ya está ¿No? Vale Volvámonos Ostras Mirad cómo se ilumina Vale Digo Por ahí se ha ido La puente de mando Pero no viene En bolas A ver Esto qué son A ver Qué son Los vestuarios Terminal de acceso A ver Vamos a buscar ¿Qué hay aquí? Componente adhesivo ¿Vale? Vacío A ver qué hay aquí Testigo del Testigos del desastre Anda A ver Te acabas de ir Verlein ¿Estás buscando un oficial de navegación? Tengo un amigo que acaba de perder su nave Y está buscando trabajo Te lo recomiendo Tiene los papeles en regla La historia de siempre Las megacorporaciones Ofrecían mejores precios Y las dejaron sin clientes Las compañías menores Cada vez lo tienen más difícil Para obtener contratas Hasta yo me estoy pensando En dejarlo ahora Que tengo algo que vender Parece que a ti te va bien Me pasé por el muelle Y me dijeron que acabas de partir La estación Sebastopol Menuda mierda de sitio Menos mal que la abuela En Yutani paga bien Claro amigo El dinero Que tengas suerte Si no puedes vencerles ¿No? Cuando vuelvas hablamos Blaine No hay nada más ¿No? Vale Eh ¿Para atrás? Vale Es que mirad que detalle Mirad el detalle de las cosas Es que es increíble Piezas Compuesto B ¿Qué coño será el compuesto B? No tengo ni idea Mirad ahí estas figuritas Usa los puntos de registro Para guardar tu progreso Manualmente te avisarán Si hay enemigos cerca Una revista Usar ¿Esto qué es? Ripley 003 WX Ah ¿Esto qué es? Un número de Vale Esta es mi taquilla Ah mira Entrar Vístete Vale A ver Voy a poner una cosilla Anda ¿Esto qué es? Anda si es una ducha Oye pues ya de paso nos duchamos Hostia que bueno tío Vamos a ducharnos Oye ya de paso Bueno duchamos Eso Ahí Ahí está Hay que salir un poco limpias Hombre Ya que hemos hecho un sueño espacial Una hibernación de muchos años Pues oye Vamos a vestirnos Objetivo completado Vístete Vale Ahora Voy a grabar A ver cómo es eso De grabar Uy aquí hay cositas Piezas Es que la música es acojonante Gente la música A ver Guardar partida ¿Subescribir los datos guardados? Seguro que quieres subescribir Voy a decirle que sí Ah vale Cuando aparece ese icono Es que grabó ¿No? Vale vale Perfecto Bueno pues ahora ¿A dónde vamos? Explora la torre Explora la nave Desde llegar a la estación Sebastopol Vístete Ah aquí Habla con Taylor Y habla con Samuels Vale Esos son los adjetivos A ver ¿Qué es esto? Ah Estos son los registros Que leemos Vale Y ahora Registros de la Nostromo ¿Por qué hay aquí un tema Que se llama Registros de la Nostromo? No estamos en la Nostromo Bueno Informe de personal Esto que son fichas Desaparecidos ¿Qué tenemos que encontrar? ¿A la gente? Un segundito A ver ¿Vale? ¿Está por aquí? Sí Un segundito ¿Eh gente? Vale Esto se ve bien Vale Sí, sí Se ve bien Vale Perfecto Nada Perdonar Tenía que asegurarme Que estaba todo bien Ostras mirad Es que los trajes espaciales Son los mismos de Que llevaba el capitán Dallas Los que llevaba El que llevaba Dallas Kane Del octavo pasajero No sé si recordáis Alander Ostras que bueno tío ¿Esto qué es? ¿Una exclusa? Sí Nada Por aquí no Vale Tenemos dos opciones Por aquí y por aquí Pero no sé por dónde ir Uh Uh Hay muchos caminos Uf No sé Hay muchos caminos No sé por dónde ir Pero bueno Digo yo que Si toca hablar con alguien No creo que me salte un paso ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Esto Es que es clavado tío Me suena Mirad Este sitio es donde Este sitio es donde Pusieron a Kane Cuando se le pegó El parásito El atrapacaras Es la enfermería Tío Se me está poniendo Palote Solo os digo eso Se me está Me estoy poniendo Mirad tío Mira Mira Es que es igual Este Samuels ¿Qué quieres tío? No déjame Déjame Samuels Te has despertado ya Yo no necesito dormir Tanto como vosotros Estoy inspeccionando Las instalaciones De la Torrens Esta nave está bien cuidada Si te fijas Es un modelo Muy parecido a La Nostromo Sí Clase M Un patrón posterior Casi las mismas especificaciones He hecho labores de ingeniería En naves como esta Por supuesto Se ha levantado Taylor No está acostumbrada A viajar Puede que el hiper sueño Sea demasiado para ella No la he visto Iré a ver cómo está Vale Habla con Samuels Ya está Completado Hostia tío Pero mirad El suelo Mirad Aquí es donde estaba Kane puesto Me acuerdo yo Mira la película Creo que en la película Ellos estaban aquí En la película Ellos estaban aquí Ahí fuera Viendo como estaban Quitándole Intentando Dallas y Ash El androide Intentando Quitándole Atrapacaras A Kane Y estaban aquí Y por ese monitor De ahí arriba Ese blanco A la derecha Que hay ahí Creo que es donde Vieron el escáner Sí, sí Mirad No, no No es este Es este Es este Perdón Mirad Aquí es donde metieron A Kane A ver Meca entrar Usar ¿Y esto? Escáner Hostia vaya pasada Tío Mira Meca Es que es igual Que en la peli Tío Mira Así Se pliega Lo recogen ahí Ostras Tío Vaya pasada Y por aquí Creo que pasaba el escáner A ver Es eso de ahí arriba ¿No? Sí Entrar Usar Ah No hace un recorrido No Pero mirad Qué pasada Claro Dicen que es la misma Que en los Nostromos Las mismas especificaciones Mira Yo me quiero imaginar Que estoy en los Nostromos Que paso Soy un fan de Alien Gente Vaya pasada Mira Y aquí Fue cuando la Trapacarras Despertó Y le cayó Ripley Desde aquí arriba Desde estos cables Me acuerdo yo bien Estaba King aquí tumbado Y aquí estaba Aquí está El área de Ash Aquí era donde Ash Estaba analizando al bicho En una de estas cosas A la Trapacarras Cuando murió Me acuerdo yo bien Que le estaban Le estaban buscando aquí arriba En estos huecos Ostras Que es clavao Es que el escenario es clavao Es increíble tío Cómo no he podido jugar antes A este juego Cómo no he podido jugar antes Es increíble Bueno Vamos por aquí A ver dónde vamos Y es que además Mira, mira, mira Lleva Puerta cerrada No puede entrar Mierda Ahora está cerrada Bueno Es que había un sonido Dentro de la enfermería Así como que Se oía de fondo Algo así Es el mismo sonido Que la película Un sonido que se oía En la enfermería Un sonido un poco raro ¿Qué es esto? No sé Ordenador Una tablet Bueno De esta época No existían las tablets A ver Es que mirar Mirar Los símbolos estos Son los mismos Que la película Por Dios Y los pasillos Y esto Mira aquí Las escaleras Las esclusas ¿Se puede ir por aquí? No ¿Tú que ir por aquí? No, sí Es increíble Es increíble Mirar el humo Que sale de aquí Mirar El comedor ¿Qué te pasa, Taylor? Estoy que me muero No sé cómo hacéis Para soportar el hipersueño Te acostumbras Casi nunca viajo tan lejos La mayoría de ejecutivos No viajamos más allá De la máquina del café Me sorprende Que Boylan Yutani Mande a gente Del departamento legal La pérdida de la Nostromo Y su cargamento Fue un varapalo Para la compañía Es importante Que averigüemos Qué pasó Cerrar el caso Con un atestado Del accidente concluyente Agradará sobremanera A mis superiores Lo siento He sido bastante insensible Ya sé que tu madre Lleva desaparecida 15 años Y tú 15 años No importa Ambas conseguiremos Lo que queremos ¿No? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto Vale, completado Hablo con Taylor Muy bien ¿Y ahora? Todo el personal Al puente de Mando Nos acercamos a la estación Sebastopol Parece que ya estamos Sí Bueno, vete tirando tú Yo quiero mirar aquí cosas A ver qué hay aquí Mirar Son cosas Y esto es como la Nostromo Hay cosas que no Que en la película No hemos visto O sea, en los escenarios No sé si esto sería Será el diseño original Pero Mirar el comedor Gente ¿Quién es este? Samuels Sí A ver, voy a aprovechar un momento A ir a ¿Vale? A la enfermería Un momentito otra vez Hostia, es que Vas lentísima No puedo correr No me deja correr ¿No? A ver ¿Me dejará entrar A la enfermería ahora? Ahora me deja Mira A ver si lo escucháis ¿Eh? ¿Lo habéis escuchado? Ese sonido de fondo Que parece como un Un oído No sé si lo oís ¿Eh? A ver, otra vez Ese Es igualito Es igualito Es igualito Que en la película Cuando estaban buscando ahí Cuando estaba ahí Kane Con el Atrapacaras Y se lo estaban quitando Intentando quitarse Oí ese mismo sonido Hostia, es increíble No me encontré un videojuego Que tuviera De la sala alguien Que tuviera todo clavado En sonidos En Es increíble A ver, hay cosas por aquí Hay monitores Digo monitores Cosas aquí Buscar Aquí cosas Sensor Piezas Vale Esto Ah, mira Esto es el puente de mando Hay un tío de espaldas Pero de momento no voy a ir A ver, ¿qué hay aquí en la mesa? Un libro Bebida Un Una revista Un papel ¿Y eso qué será? Café molido Y esas cosas Sí Ostras, vaya ¿Cómo se sale gente? Lo mismo El puente de mando Vale No creo que nada más ¿No voy por aquí otra puerta? Creo que no No había ningún aporte No A ver Otro terminal de acceso Personal Incidente en la Nostromo A ver Esto interesa Eh Uy Perdonad Mierda Ahí estamos Incidente en la Nostromo Archivo de Güelen Yotani Eh Taylor Tengo tu petición sobre el caso Puede que me lleve tiempo Encontrar los archivos El incidente sucedió Antes de que empezara yo la compañía Así que no conozco bien los detalles En 2122 Joder Ya aún queda Estamos al 2016 Yo creo que no vivo Madre mía En 2122 El carguero de la abuela En Yotani U.S.C.S. En Nostromo Desapareció No se encontró ningún rastro De su cargamento Ni su tripulación Aparte del oficial científico El resto de la tripulación Habían trabajado antes juntos Eran 7 en total Y aquí ya ponen Dallas Capitán A su oficial científico Kane O Kane Oficial ejecutivo Filtcher o Filtcher 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 Y esta Ah Vale 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 Eh Donde vamos En Kane Ripley Suboficial De vuelo Lambert Oficial De navegación Parker Jefe de ingeniería Brett Mira Brett Fue la primera víctima Técnico de ingeniería Willan Yutani Perdió un montón de dinero Con ello Es un punto negro En su historial Tengo la impresión De que no les gusta Hablar del tema En fin Intentaré encontrar Los archivos más tarde Y esclarecer algunos puntos Si quieres puedo ayudarte A revisarlos Puede que se me pegue Un poco de tu suerte He oído que los jefes Lo tienen preparado Te tienen preparado Algo importante Sol Vale Aquí pone compartida A ver Eh No Vale Es la Q Atrás Vale Compartida Manifiesto de la Torrens Manifiesto de la Torrens Nave clase M Navegación oficial de comunicaciones Capitana Berlindean Connor William Propietario Berlindean Contrante Weyland Yutani Como no Transporte en viaje De ida y vuelta Del equipo de recuperación De Weyland Yutani A la estación Sebastopol Equipo formado Por tres empleados De la Weyland Yutani Samuels C Ripley A De Amanda Y Taylor Pasajeros Samuels Christopher Ripley Amanda Taylor Nina Número de cubiertas 2 Número de tripulantes 2 Antena de comunicaciones Interestelar Cámara de hipersueño De larga duración Nave de carga Pasajeros Comerciales Modernizada Con equipamiento De plataforma de remolque Mantiene el corredor De remolque De carga pesada Bueno Vamos Patiá Atrás Sí Ostras Qué bueno Tío Es que mirar Vaya Vaya gráficos Bueno Nada Vamos por el puente Gente No puedo mirarlo todo Porque si no Me eternizo Me eternizo Va Estamos ahí Ponte La Torrens Está en muy buen estado Para ser de la clase M Capitana Cuando la compré Estaba hecha polvo Tardé unos cuantos años Y muchos arreglos Para restaurarla Ahora se paga sola Dijo que nos acercábamos A la estación de Sebastopol Vamos a atracar Tengo entendido Que su contacto Es el Mariscal Waits ¿No? Contactaré con Sebastopol Y organizaré el aterrizaje Con él Bien Acabemos de una vez No se preocupe Señorita Taylor Es rutinario Llegamos y nos vamos Conor, ¿cómo vamos? ISBG cargado y calibrado Vector de aproximación fijado Conéctame para saludarles Canal abierto, Capitana Tiene todo el mundo Su informe preliminar Veréis la aproximación En los monitores Nuevo objetivo Obtén el informe ¿Que tú quieras por el informe? Ah, vale, es esto Vale Pero de momento Quiero explorar aquí esto A ver si esto es la nave Mira, 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 mira Oh, gente, gente Si sois frikis Del octavo pasajero Sí, 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 sí Mirad, mirad, mirad ¿Veis estos cascos? ¿Veis estos cascos de aquí? Aquí y al otro lado ¿Os acordáis cómo empezó el octavo pasajero? Cuando detectaron la señal de emergencia Del planeta de la nave de los alienígenas Es esta parte Es esta zona de la nave Mira, aquí es donde estaban todos Cuando iban a aterrizar al planeta Ostras, qué guapo, tío A ver, por fuera Mira el planeta, tío ¿Será ese? ¿Y el sol? Mira, y el sonido Los sonidos de... De los ordenadores Es que son clavaos, tío Tengo los pilos, chaval Hice bien, hice bien En comprarme este juego Pero me cuesta comprar Los juegos de salida Me cuesta mucho Gente, ya sabéis que tengo Falta de presupuesto Y he esperado mucho este juego La verdad es que he esperado mucho ¿Qué es esto? No puede ser Madre, tío Mira, es madre Mira, es que esto es lo mismo Cuando entró a Dalas Cuando entró a Dalas A ver No me jodas Que no puedo entrar No puedo entrar, tío Mirar Ostras, tío Es que he esclavao He esclavao, he esclavao No puedo levantarme Tío, no puedo levantarme Eh, eh No puedo levantarme Tío, que no puedo Que estoy a gatas Ah, ahora Bueno, me estás diciendo Que no me puedo poner aquí de pie Ostras, que susto Pensé que se me había bugueado El juego, tío Vale, ahora sí Vale, pues a ver Vamos a por el informe Ostras, es increíble, gente Vale Despierta Luego lo desbloqueo Es igual que en la Nostroma Está dañada Sí, que parecen daños Pon el 74 Acerca la imagen Parece que la zona de atraque Está dañada Ahí con la Torrens No puedo aterrizar Aquí la nave comercial Torrens Placedente de Sinclair Número de registro MSV 7760 Llamando a control De tráfico de Sebastopol Llevamos a tres pasajeros En una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad De registro de vuelo De la Nostromo Solicitamos permiso Para transferir A los pasajeros a puerto Un problema bastante grave Hola, Mariscal Mariscal, aquí la Torrens Repítelo No funciona Necesitamos que envíen un mensaje Algo de no funciona, dijo Las comunicaciones De la estación están muy mal He incorporado una radio Al traje de Samuels Para que podamos hablar Puedo mantener La Torrens en posición Durante 24 horas Tendrá noticias nuestras Mucho antes Y con cuidado Es que los trajes son iguales Los trajes son iguales Que los todo pasajero El diseño, eh Preparaos El diseño es igual Pues mi contrato No es de nada Es brutal, es brutal, gente Despresurizado Así que me dejé ir Tú también, Samuels De acuerdo ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Rippy Lo estás haciendo muy bien Uy, se ha jodido Uy Ostras Agárrate, agárrate, agárrate Vale, vale Agárrate ahí Uy, la estructura Se va a tomar por culo, eh Bu, Taylor Me parece a Miguel Y Samuels Que se fueron a tomar por culo Me parece que Samuels Y Taylor Bye, bye Empezamos bien, eh Despresurización Si te descubren, corre Escóndete o ve donde no Joder Es que va muy rápido esto No todo el mundo en la estación es agresivo Juzga la situación Escuchando las conversaciones Y acércate con cuidado Vale, lo de si te esconden Si te descubren, corre, ¿no? Algo así Ostras, vaya pasada Esta es Ripley, ¿no? Sí, sí Ostras, mirad el casco, gente El casco ahí Es que es austrofóbico Mica, mira Las gotas, ahí Mirad las gotas ¿Las veis ahí? Vaya pasada Vale, a ver ¿Dónde toca ir? Vale Nuevo objetivo Busca ayuda Entrar, cambiarte A ver Vale Si me dice que me cambie Es que puedo... Vale, vale Vale, perfecto Uy, mirad que zapatillas Vale, entonces ya estoy Ya estoy cambiado Vale, perfecto ¿A ver que tú quieres por aquí? Sí Usa los puntos de registro Para guardar tu progreso Vale, eso ya lo sé Uf Voy a guardar aquí Vale Vale, sí Espera Vale Un segundito, gente Otra vez Perdonadme Tengo que ver Si lo tengo todo esto bien Sí, sí Vale, lo tengo bien Perfecto Ostras Es que esto No tengo Por cierto No tengo el detector Uy Uy Esto se viene abajo ¿Qué te ha pasado ahí? Amanda Atención Error de estabilidad De Sebastopol Acudan al punto designado Más cercano Y esperen a la realineación De los estabilizadores orbitales Aquí no hay nada, ¿no? Vale Ahora puedo correr Mira, ahora me deja correr Sí, sí Ahora puedo correr Ya decía yo Sí, ahora puedo correr Vale ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí Vale Mirad el humo Que sale ahí de las rejillas Es que Es todo tan real Por aquí Espera Que tengo el teclado mal Epa Vale, nada Estos son barricadas O lo que sea Pues algo Esto es como El regreso Hay barricadas Por todas partes Como bajo ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Qué pasada, tío! Mirad A ver Los conductos de ventilación De la Nostromo, tío Como los de la Nostromo Cuando estaba Dalas Y los conductos de ventilación En busca del alien Son estos conductos ¡Ostras! ¡Qué pasada! A ver ¿Ahora qué me he metido? ¿En un conducto, tío? ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado Que esto tiembla, ¿eh? ¿Qué será por aquí? No, no, no No, no No los deja Hay que ir por aquí Vaya pasada, gente Mira, mira, mira La misma forma Es que la misma forma de Ah, vale Que hemos cruzado Vale Vale ¿Por aquí qué hay? No nos vamos a acercar tanto A no ser que nos vayamos a quemar A ver, por aquí ¿Qué es esto? Employee Loans Esto es para los empleados ¿Qué es esto? Sensor Una cosa ¿Puedo crear cosas? ¿Dónde voy para crear cosas? ¿Cómo se hace para crear cosas? Aquí ¿Cómo se creen cosas? A ver ¿Otro terminal de registro? A ver Eh... Carpeta dañada Nada Vale Compartida Desmantelamiento A ver Para el equipo de ingeniería Eh... Respuesta Desmantelamiento Bueno, gente Supongo que ya habréis oído rumores Sobre el desmantelamiento De Sabastopol Ahora puedo confirmar Que es oficial Sabastopol Va a ser de más desmantelada Analizaré con cada uno de vosotros Lo que esto supone Para vuestros contratos Y vuestro nuevo emplazamiento De momento tenemos trabajo por hacer Eh... Los jefes quieren poca gente en esto O sea que no tendremos demasiada ayuda de fuera Lo bueno es que haremos horas extra Os recomiendo que pilléis lo que podáis Debo advertiros que el desmantelamiento No significa que podáis meter la mano Todo lo que hay aquí debe ser catalogado Y me encargaré personalmente De llevar ante las autoridades A todo el que pille robando El jefe Carpeta dañada Sí Ostras, vaya bueno Vale Por aquí, ¿no? Sí Control Vale ¿Hola? No, no puedo ir ¿Dónde es? Ah, por aquí, por aquí Vale, vamos por aquí ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Buf! ¡Ostras! ¡Qué susto, tío! ¡Uf! ¡Ostras! ¡Nos hemos dado una buena hostia, eh! ¡Joder! ¡Pues hemos caído! ¡Nos hemos caído bien! ¡Venga, la coño! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! Mantén Q para abrir el inventario ¡Ah! Usa para activar Ahora, ahora, ahora ¡Esta, qué pasada, tío! Apuntar, mantén, colocar ¿Dónde hay que ir? ¡Ah, por aquí, por aquí! ¡Ostras, cómo mola, tío! Espera un momentito, un momentito Hay cosas que quiero explorar Aquí Eso Por si hay cosas Uh, cuidado, 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 cuidado ¡Esto tiembla mucho, eh! Oscar Jeringa detonador Coño No sé, aquí pone algo de detonador No, pues nada, habrá que volver Vale, volvemos Por aquí, ¿no? Sí, 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 por aquí Uh, se acabó La bengala Me cago en la leche Jeringa Una jeringa ¿Qué hago con eso? Vale, entrar, usar Ostras Uf, el movimiento de la cámara Al subir las escaleras Entra al compuesto B Bueno Esto es música, ¿no? O sea, estará mal la radio Eh, ¿qué es esto? Piezas Las piezas son importantes Vale ¿Hola? ¿Hola? Restablecer la corriente Hola, ¿hay alguien? Esto es un monitor Hola, ¿hay alguien? Uy, estoy yendo ahí a un pitido Eso es un auto guardado, me parece ¿Qué es esto? Usa estos terminales para actualizar tu mapa A ver Ah, mira Ah, mira Nos van marcando aquí las cosas Eh, escalera, tal Oye, pues está muy chula, ¿eh? Bueno Es aquí Uh, voy a guardar antes Nunca se sabe Hmm Sí Vale Vale Vale, en teoría está guardado ¿Esto? Poco, poca potencia Ah, vale Mira, entrar a usar Vale, a ver Estoy pulsando Ah, vale, vale ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué hay que darle otra vez? Vale ¿Dos? Vale, lo mismo que la tercera, ¿no? Vale Bueno, vamos a darle al ordenador Conectarse Terminal de acceso Vale, personal He movido las provisiones Langley Si buscas provisiones Las he cambiado de sitio Las dejasteis todas a la vista Donde cualquiera Podría llevárselas ¿Te das cuenta de todo lo que tuve que hacer Para conseguirlas? Las he escondido en uno de los almacenes No te será difícil encontrarlas El código es 0340 Uy, espérate Voy a apuntarlo Voy a apuntarlo Tengo que tomar aquí un A ver 0 Vale 0, 340 Ahí dejo mis notas Yo también Vale, no te preocupes Ya nadie va a la terminal Y menos después de lo que pasó También nos hemos quedado sin medicinas Y necesitamos agua Así que ya puedes buscarla Te toca a ti A ver si así aprendes A cuidar de nuestras cosas Ana Vale No, 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 no A ver Compartida A ver Sexon se despide Anuncio público Desmantelamiento de la estación Sebastopol Hemos hecho un largo viaje juntos Pero por desgracia toca su fin La Sexon Corporation Digo yo que será eso Quisiera aprovechar esta oportunidad Para dar las gracias A todos aquellos que han trabajado Y vivido en Sebastopol Durante estos años Esperamos haber contribuido A hacer de ella un lugar mejor Hemos mantenido nuestra confianza Inversión en esta estación Les garantizamos que el servidor Central Apolo De Sixon Y los androides amigo Trabajarán para Sebastopol Hasta el último momento Les deseamos a todo lo mejor Les deseamos a todos Lo mejor para el futuro Después de todo Sebastopol no solo es la estación Es su gente A ver Audio Apágalo Apágalo todo A ver Harris Palmer Volved aquí ahora mismo Tenemos una pista Algo pasa en ingeniería Cerrad la terminal Cortad la corriente Y no olvidéis vuestros informes Los quiero perfectos Seguro que revisan la documentación De arriba a abajo Cuando acabe esta mierda Corto Sistemas Enlace de trece salidas ¿Qué es esto? Restablece la corriente A la zona de salidas Ah ¿Será esto? A ver Seleccionar Vale, vale Ya hay corriente ¡Eh! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Eh! ¡Eh! Un segundo Hay gente Tío Hola Componente adhesivo Vengala Bueno Oye, esto está cerrado Entonces, ¿cómo pasaron? ¿Y esa gente, tío? Pack de resina Oye, ¿cómo se crean las cosas aquí? Bueno, ya nos lo dirá A lo mejor en un tutorial Más adelante Pero voy primero a guardar otra vez ¿Se puede volver a guardar? Sí Esto es lo que a mí me gusta Un punto de control Donde tú puedas guardar No cuando el ordenador decida Porque si me pasa algo en el gameplay ¿Sabéis? Si pasa Si se me loquea Si se me jode algo No, no No podría donde repetir A ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! ¿Qué pasó? Me pegó un calambrazo, tío Es que soy tonto Soy tonto Soy tonto Tengo que ser yo Madre mía Eh, mira ¿Qué es esto? Has conseguido un esquema Lo podrás ver en el menú radial Entrar, piezas Has encontrado un esquema Usa Q para acceder al menú De... ¿Al menú de qué? Elige el objeto que quieras Solución colativa ¡Ah! Vale, vale O sea que aquí te va poniendo Lo que vas escogiendo Vale, vale Perfecto Oye, yo no quiero Que no quiero la bengala ¿Cómo se hace para... Anda, mira Una solución colativa A ver Una Tenemos jeringa Tenemos compuesto B Crear objeto Fabrica y sobrevive Anda, mira Vale, ya sé cómo se crea Tengo más Voy a crear otro Dos Y tres Crear objeto Anda Bueno, pues de momento Mantén para activar Pero yo no quiero la bengala Vale Eso es lo que me pregunto Mi querida Amanda Es lo que me pregunto Pues bueno, gente ¿Qué os parece si dejamos... Es que no hay un punto de guardado Pero bueno Me pongo aquí Para el siguiente día ¿Vale? El siguiente día Continúo aquí Porque creo que si El punto de guardado Lo veis ahí atrás Pero bueno Ya el próximo día Ya me sitúo Pues bueno, gente Coño con la... Vamos a ponernos aquí Puñetera puerta Me está poniendo nervioso Ahí Pues bueno, gente Dejamos aquí Al capítulo de hoy Porque bueno La verdad Es que como toma de contacto Del juego Me está No sorprendiendo Me está pareciendo Flipante Pero flipante Gente Y mirar la musiquita Es que encima La música acompaña Que es la... Es la banda sonora original Es que... Es que... ¿Qué más se puede pedir, gente? Un juego para un fan de Alien Y la verdad es que He hecho muy bien Entrar este juego al canal Porque en realidad Quería traer O el Alien Versus Predator 2010 Que sinceramente Me parece muy... Me parece ese muy corto Tres campañas muy... Nada, muy cortas Luego estaba el Alien Clásis 2000 Ya sabéis El año 2000 Aquel Versus Predator clásico Y sí Me gustó más Al ser mi primer juego de Alien A lo mejor lo traigo un día al canal ¿Quién sabe? Pero bueno Centrémosnos en esto ¿Vale? Dejamos el capítulo de hoy aquí Que me está pareciendo de momento El principio Acojonante ¿Vale? De momento no hemos tenido Toma de contacto con el Alien Ni nada No sé lo que va a pasar Así que bueno Pues nada, gente Ya sabéis Pulgar hacia arriba si os gustó Hacia abajo si no os gustó Como todo alma de Dios Totalmente respetable Y si me queréis dar ese apoyo además Ahí darle ahí abajo A la caja de suscripción Que ahí os apareció ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo, gente Muchas gracias Y nos vemos en el próximo capítulo Chao